Muy buenas comunidades de Dragon Ball Legends, soy el Scrutix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Chicos, tenemos aquí el showcase definitivo de Bellito Blue. ¡Míralo qué hermoso! ¡Ay, qué rico! Bueno, si queréis ver, ¿vale? Todos los que no hayáis visto el vídeo de Summons, aunque sepáis que lo tengo a full rojas, os lo dejo ahí arriba, porque la verdad es que el vídeo no tiene sentido. Tuve muchísima suerte para las piedras que tiré, que fueron bastantes, pero tuve mucha suerte. Otros con lo mismo, igual le salió una vez o ninguna. Hasta leí en Twitter que había un tío que había tirado 200.000 cristales para la primera copia. Eso me parece una auténtica locura y un robo que flipas. Bueno chicos, pues vamos a hablar un poco del personaje, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito resumido. Los puntos claves que tenéis que saber cuando juguéis con él. Vamos a enseñar los mejores equipos que yo creo que para ir con este personaje. Y por último, los equipamientos, ¿vale? El personaje está a full estrellas. Y no solamente eso, sino que le he subido el Art Bus al 99, el Strike y la Defensa. Ahora, el Blast está en 70, ¿vale? Todavía tiene un margen de mejora, mira, para que lo veáis. Fijaos en el Blast, ¿vale? ¿Lo veis? 270.000. Y yo lo tengo en 276.000. No es lo más importante del personaje, pero eso lo he dejado para lo último. Vale, categorías. Saiyan, Godki, Futuro, Fusion Warrior, Potara. Vale, ¿vale? Tiene muchísimas... Entra en muchísimos equipos, la verdad. Vamos a decir cositas así puntuales. Con las cartas de Strike que tiene Blast Armor, por cierto, pone Downgrade de daño recibido al enemigo. Con las Blast, recuperas 5 de Ki. Con la carta azul, que tiene Blast Armor también, inflija sangrado extremo cuando golpeamos con él. La carta verde, la carta verde es un counter de Strike y de Blast y también de los Tabs, ¿vale? Se pone en plan posecita. Es bastante sencilla de hacer. Luego, aparte de eso, cuando la activamos, Saiyan los Raisers de los enemigos durante 5 counts. Anulan los elementos desfavorables durante 10 counts, que no se puede cancelar. Eso es muy bueno para hacer combos, ¿vale? Y, bueno, cuando activamos el counter, le destruimos una carta. O sea, nos destruimos una propia carta y nos da una carta azul. Esto una vez. Restauras 50 de Ki y le pones el Downgrade de menos 100% de restauración de vida durante 10 counts. Esto solo es combable con la carta azul y con la Ultimate. Si no, estaría hiper rota. Que me parece ya que está muy rota, ¿eh? Bueno, la carta de Ultimate, pues es un anti-zombie, ¿vale? Es un anti-zombie, pero que tiene la particularidad de que causa daño a todos los enemigos. Evidentemente, los que están en Standby no pueden ser derrotados, pero les puedes quitar mucha vida. Y cuando hacemos la Ultimate, aparece como una especie de mini-juego en la que tenemos que darle muy rápido unos Tabs. Y cuantos más Tabs, hacemos mucho más daño y destruimos las cartas del enemigo. Vale, la Main Ability. Nos destruye una carta, nos da la Ultimate. Perfecto. Restauras 30% de vida, 50 de Ki, te quitas todos los Downgrades y las Codiciones Anormales. Vale, y aplicas el... Esto. Al enemigo, menos... 50% de penetración de armadura durante 15 counts. O sea, perdón. Al enemigo. O sea que él mismo, durante 15 counts, tiene penetración de armadura 50%. O sea, es una barbaridad. Cuidadito. Bueno, ya sabéis que la Ultra Ability va por fusiones, ¿vale? Va por fusiones, si no lo pones en la líder slot. Y ya está. Y no hay ningún problema. La Z-Ability está al máximo. Y es una auténtica salvajada. 5% de daño de Ultimate y 42% de Strike, Attack y Defensa. Esto para Fusion Warrior o Futuro. O sea, casi nada. Casi nada. Unique Ability. Bueno, esto básicamente se da una serie de bufos que son absurdos. 150% de daño infligible. Porque sí. 30% de daño de Strike. Porque sí. Reducción de daño recibido un 70%. Este personaje tanquea una pasada. ¿Vale? Y tiene robo de cartas un nivel permanente. Y durante los primeros 30 counts, tiene otro de robo de cartas. ¿Vale? O sea, que es para empezar un poco fuerte con él. Y 5 menos de costa todas las cartas. Además, además, durante 60 counts, pone a todos, nos pone el efecto de que no nos pueden quitar bolas de dragón. Ni tampoco efectos de destruir cartas. Pero eso durante 30 counts. Cuando entra en combate por primera vez, y esto es lo que tienes que tener en cuenta, es que quita la esquiva. Esto solo lo hace una sola vez. ¿Vale? Y no solamente eso. La primera vez que entra así a pelo, tiene anti-cover durante 5 counts. ¿Vale? Y cada vez que entra, sellas los racing rush de los enemigos durante 5 counts. ¿Vale? Esto ocurre siempre. Y eso es una puñetera pasada. También cancela los downgrades y condiciones anormales si hay, si están los 3 miembros de la batalla vivos. ¿Vale? Bestial. Más. Es que hace mucha historia. ¿Vale? Yo es que lo voy a resumir. Cuando este personaje llega al 50% de la vida o menos, ¿vale? Automáticamente restaura 30% de vida. Anulas los elementos desfavorables de daño recibido durante 30 counts. Te da una bola de dragón y cancela los downgrades y condiciones anormales. O sea, todo eso cuando llega. Por eso digo que es muy tanque. Porque tiene muchas propiedades para aguantar. Aparte tiene cover especial contra strike, ¿vale? Y se compra con la carta azul. Y luego por último, y no menos importante, tiene una unicots que se va llenando dependiendo de las cartas que vayamos utilizando. Una vez que se llena, se resetea. ¿Qué hace cuando se resetea? Te da una carta de strike, 10% de vida, 50 de ki, 30% de daño infligido durante 15 counts que no se puede cancelar. 40% de recuperación de ki durante 15 counts que no se puede cancelar. Y además, eso, se vuelve anti-cover, que es lo más importante, durante 5 counts. Todo esto cada vez que se reinicia. Para nada, vamos. O sea, cuando activa el Rising Rush, te da una bola de dragón porque sí. Anula los elementos desfalorables durante 10 counts que no se puede cancelar, ¿vale? Pues te puedes merendar a azules con esto. Se vuelve anti-zombie, como Goeta Blue. 40% de recuperación de ki. Y por último, si matas a un enemigo con este, te recuperas toda la esquiva y restauras 10% de vida de los aliados. Casi nada. Ya sé que está durando un poquito esto, pero aquí quiero explicar todo muy bien. Los equipos que voy... O sea, el equipo que voy a utilizar es este que veis aquí, ¿vale? Un equipo muy clásico para el competitivo. ¿Por qué utilizo a Zamas y no al Trunks Espada? Porque es que el Trunks Espada es una barbaridad. Está muy bien. Pero es que el Zamas tiene la propiedad de parar combos, ¿vale? Como quita aquí, molesta. Y teniendo en cuenta que ahora mismo el Bellito Blue lo está utilizando todo el mundo, está muy bien. Es el mejor counter que tiene. Counter, en la comilla. Hace un Rising y ha tomado por culo. Pero este equipo es muy equilibrado. Podía haberlo cambiado y yo qué sé, haber puesto a este de banca. Pero he decidido que todos tengan su bench de Zenkai. Otro equipo bastante bueno, que no lo he equipado, pero esto para que lo veáis, es un Gozki. Es prácticamente lo mismo, pero lleva a Doheta Blue y a Bellito Blue, que hace muy buena pareja. Y el Rosé porque está roto. Y luego tenemos este equipo que va a ser el siguiente vídeo que yo haga de este personaje, que será Fusiones. Triple Ultra de Fusiones. A ver qué tal funciona. Este le tengo bastantes ganas. Por último vamos a hablar de los equipamientos, ¿vale? Tiene bastantes opciones. Uno de ellos, que este es el obligatorio. Este tiene que estar en todos. Este, porque es que le da a todos los puntos. Le da este Rekatak, Special Mood Damage, Vida y Ultimate, ¿vale? O sea, una barbaridad. Y yo para esta opción he decidido ponerle este de aquí, porque son tres, lo diré, tres Gozki. Le va a dar defensa pura, que le va a aguantar muy bien con esto. Le da un poquito de Strayck y de Blast Attack, pero es que además le da 10% de Special Mood Damage y 10% de Ultimate Damage. Por último tenemos el nuevo Platino, que es muy bueno para Fusiones Rojos. Los dos tipos de Defensa Base, Strike Attack y Vida Base Ultimate Damage. Como veis va a meter mucho con la Ultimate Damage. Lo he llevado a conciencia. Que no os gusta, oye, pero es que igual haciendo esto va a aguantar y todo eso, pero igual no hace tanto daño de Strayck. Bueno, no pasa nada. Tenemos este equipamiento, que este es muy bueno. ¿Qué más? Tenemos equipamientos, este podría estar bien, ¿vale? Le da un poquito de todo, para hacerlo un poco equilibrado. ¿Qué más, qué más? Tenemos, tenemos, tenemos cositas para este de futuro. Bueno, pues tenemos este, le podríamos dar Strike Attack puro. Esto lo vamos a ir probando, chicos. Lo vamos a ir probando a ver qué tal con esta build y si no, pues lo vamos modificando. Bueno, ya, tiene una serie de, este por ejemplo, si no lo lleváis en un equipo de, que no sea de God Kill, fuera de todo lo demás. Ahí está. Tenéis muchas, tiene muchas opciones, ¿eh? Este, este personaje tiene muchas opciones. Este por ejemplo, sería uno de ellos, ¿vale? Defensa, 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 Strike Attack. Esto para ir un poquito más, eh, ofensivo y defensivo a la vez. Este no estaría mal, pero como no lo tengo puesto ya, yo os digo que tenéis muchísimas opciones. Id probando y a ver cuál es la que más os gusta. Yo de momento voy a probar con esta build que he hecho. Y nada, ya me, me he enrollado un poco, la verdad, pero vamos a empezar con los combates. Vale, pues, son Family. Muy bien. A ver qué tal. El Go Freezer me hace un poco de combo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a cortarle ya el combo. Vamos a ver. Ponemos a este ya directamente. No puede, o sea, no podía esquivar. Fijaos, fijaos, ¿eh? Y extremo sangrado encima, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos. Buenísima. Cometiste un error. No se sabían las habilidades. A tomar por culo. Mira, la mañana. ¡Yay! ¡Ah, me han jodido la carta verde! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Siguiente, compadre. Vale. Mira. Gogeta Blue. Vegito Blue. Y Go... Y Go Free. Go Free. Me encanta llamarlos Go Free. Vale, recordad. Si empezáis con el... Si empezáis con Vegito Blue de primeras, tenéis que ir a saco. Ahora empiezo, vamos. ¡Y pimba! ¿Por qué no la ha cambiado? Es tonto. La... No. Vale, la hemos hermoso. Soy. Vale. Se ha rellenado el... El Gaots. Y soy Anti-Cover. Joder, la madre que me parió. Es absurdo. Siguiente combate. Vale, mira. Equipo de la primera parte. Equipo de la primera parte. Hostia, Huawei... Así rojas, eh. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Cagaste! ¡Cagaste! Eh, ¿y eso qué? No le llevo con Strike Attack puro, eh. Pa, 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 pa. Y ahora... ¡Pimba! Madre mía. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Me ha salido bien? ¿Me ha salido bien? Me ha salido bien. ¡Es increíble! ¡Madre mía! ¡Y si no estoy Strike Attack puro! ¡Hala, Dios! Y si lo matamos, recuperamos la esquiva, eh. ¡Fua! ¡Adiós! ¡Sin cambiar, eh! ¡Dios, qué guapo! ¡Me encanta cómo está hecha el aura, como el anime! Que es de color... Que es de color azul, pero el reborde es como de a color amarillo. ¡Buah, eso me flipa! ¡Personajazo! Siguiente combate. ¡Futuro! ¡Con doble zombie! ¡Acepto el reto! ¡Fu! ¡Ay! Vale, mira, fijaos. Él ha empezado con él. Y eso es lo que tenéis que hacer. Si decidís empezar con Vegito Blue, es lo que tenéis que hacer. Empezar a saco. A mí se me había ido la olla, eh. ¡Ay! ¡Mira tú! ¡Mira tú! A ver, si me he tocado una verde con el... Con el mío. ¡Oh, fijaos, eh! ¡Ahora es mi momento! ¿Dónde vas? ¡No puedes destruir cartas! ¡Eh! ¡No puedes destruirme de cartas! ¡Pero tú sí que me puedes joder! ¡Ay! ¿Qué hago? Me ha salido bien, no me lo creo. Me ha pasado dos veces. ¡Me ha salido bien! Pues bueno, esto... ¡Bam, beba! ¡Bam, beba! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Venga, perro! ¡Buena! ¡Venga! ¡Uf! ¡Raisley! Y ahora ha perdido la desventaja de color, eh! ¡Ha tomado por el culo! ¡Está rotísimo! ¡Está rotísimo! Eh... A ver, mira que Gogeta Blue... Es una pasada el tema de que... Puede contrarrestar los Blas y tal... Pero este hace demasiadas cosas, eh... Es una máquina imparable. ¡Es una máquina imparable! ¡Y tengo otra helas que va! ¿No vienes? ¡Ay! ¡Y tú calladito! ¡Me la he liado, eh! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... ¡Ah! No sé qué está haciendo, pero... Le ha... Le ha... Le ha servido, eh. ¡Buah! ¡Zamasu, venga, aguanta! ¡Venga! Yo confío en que Zamasu va a sobrevivir. Tener una carta verde... Quería ver el counter... Pero me la ha jugado, eh. He estado lento. ¡Puede que se aguanta! ¡Ah! Ah, está campeando. Tampoco tiene de otra, eh. No le culpo. No tiene de otra. Yo... O sea, sabía que tenía una verde... Pero es que le estoy intentando buscar. Pues no... Joder, tenía otra, eh. Ya está, hombre. A ver. Hay un límite en lo que puede él hacer. Él solo podía campear. ¿Vale? Así que... No se lo voy a tener en cuenta. ¡Uf! ¡Qué hijo puta! ¿Pero qué pasa? ¿Cuántas cartas verdes tiene? Ya, ya, pero ya no tienes más. Ya está, hombre. Ya está. Ya está. Ya está. Siendo un poco más rezagado, pero bueno. Al final, los tres personajes vivos, el tal, muy bien tiene que jugar. Que, oye, que lo estaba haciendo bien. En plan, mira, voy a esperar y todo eso. Yo hubiese hecho lo mismo en su lugar. Vamos con el siguiente combate. Vale. Gogeta Blue. Bellito Blue. Y los gofres. Buenísima. Pues vamos a empezar ya, directamente. Genial. Otra vez de anticover. Me lo quería quitar eso, eh. A ver cómo aguanta. ¡Qué rico! Ha entrado, pero le ha salido mal. Ah, vale. La de destruir cartas no funciona, eh. Recordad. Si hay un vellito. ¡Ay! Vale, vale. Me imaginaba que tenía una carta verde. Pues nada, se lo pongo a este. Y Ras sin Ras. ¡Hala! Y ahora me da el Raising. Fijo. Sí, sí, sí. Tiene el Raising fijo. Ah, ¿no? Adiós. Ojalá te tuviese una vez más. Porque madre mía, qué pedazo de personaje. Adiós. ¡Hostias! Muy rápido ha sido. ¡Ay! Vamos a cambiar, vamos a cambiar. He perdido la Ultimate. No pasa nada. No pasa nada. Azul. Hace un rato que no me hace. ¡Ay! ¡Ay! Un rato que no. ¡Ay! Hostia, como aguanta el Zamasu Como aguanta el Zamasu De locos Adiós Segunda vez que se le ha ido ¿Alguien me puede explicar por qué no he esquivado eso? Estaré borracho Espérate, que todavía Espérate, que todavía me la lía Justo, además ¡Oh, Dios! ¡Oh! A tomar por culo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Siguiente combate ¡Va! Sencillo Ya sé lo que tengo que hacer ¡Ay, ay, ay! Cambiamos Y vamos a tope Vale, ahí me ha cargado ¡Dios mío! ¡Qué daño hace! ¿Por qué? ¡Ay, qué hago! Segunda vez que me ocurre eso Vamos a cortar el combito Está muy bien O sea, que con solo existir el Vegito 1 Ya no te puedan quitar bolas de dragón ¡Ah! Pues toma counter ¡Ah! ¿Qué hay? ¡No! ¡No! Vale, tiene una carta azul fijo No, no la tiene ¡Ah! Se espera en plan D Sí, 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 sí Ahora mismo voy Venga ¡Fuera! Y vamos a Hacerle esto Y el daño Es que ¡Uh! Se la juega tú Vale Vale, vale Bien ¡Ay, Dios mío! Ha muerto 5 millones de daño Otra vez Otra vez Me la has liado Amigo, lo tienes bastante jodido O sea Vamos a ser honestos Tienes que ser el mejor jugador Con los gofres De la historia Oye, en algún momento Para que veáis la diferencia De estilos de combate Vamos allá Venga, pues vamos a empezar directamente Con Bellito Con Bellito En esta ocasión Tienes que empezar a saco Ya veréis O sea Nada más empezar ¡Pum! A por él Y así vemos la intro ¡Qué bonito es! ¡Ay, Laura! ¡Qué bien hecha está! ¡Empezamos, eh! ¡Ay, ay! ¡A tope! Le hemos tenido que obligar Le hemos tenido que obligar a hacerlo Y vamos recto, eh ¡Dios! ¡A por él! Buenísima Seguimos Seguimos siendo Anticovers, eh Muy bien Y ahora terminamos Pan muerta Pan muerta Pan muerta ¡Uh! La concha Fuera, Pan Adiós, Pan Vale, ya está ¡Epa! ¡Epa! ¡Olé! ¡Ah, claro! Y decía ¡Joder, qué daño! ¡Claro! Que justo acá me va a freser ¡Jejeje! ¡Qué rata que soy! ¡Soy una rata asquerosa! ¡Soy una rata asquerosa! Lo siento mucho Es que estaba a huevo Tanto acercarse Justo una verde Y veo una exclamación Y digo ¡Ya está! Soy una rata Lo siento Lo siento ¡Uh! Sobrevive, eh Tiene parálisis Adiós Adiós Este equipo está muy fuerte El de futuro Estoy... Me encanta Pues... ¿Qué puedo decir de este personaje? Que actualmente es el mejor personaje del juego Hace... Hace... Hace demasiadas cosas Ya solamente que por existir Durante un periodo grande de combate Ni te pueden romper cartas Que era algo bastante habitual Por ejemplo Jiria te rompía cartas Rosé te rompía cartas Los gofres También te... Te rompían cartas Eso ya no pasa Las bolas de dragón Ya no te las quitan Durante un periodo de tiempo Y es solamente eso Contener al personaje En el equipo Punto O sea Eso me parece Demencial Que tiene Anti-cover cada 2x3 Que tiene el counter más fácil De todo el juego También eso Es algo Guapísimo O sea Que hace... Aguanta mucho el daño O sea Porque es muy tanque Que es lo que más me ha sorprendido Ya para empezar Que tenga un 70% De reducción de daño Es muy tanque Y hace... Y el daño... El daño... Amigo Amigo Hace demasiadas cosas Hace demasiadas cosas No puedo decir otra cosa No será el único vídeo Que le haga a este personaje El siguiente que le haga Será con fusiones ¿Vale? En el equipo de fusiones Que tengo muchas ganas De probarlos A los 3 juntitos Y nada Estoy... Increíble Increíble que pueda enseñaros Al personaje así O sea Me parece... O sea Soy como muy afortunado Soy muy afortunado Y encima viendo a otros Creadores de contenido Que les está costando muchísimo De verdad Les está costando muchísimo Conseguirlo Ya ni te digo a full rojas He tenido muchísima suerte De verdad Y nada Muchas gracias por el vídeo Y todo eso Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscribíos Y dale a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!